Bueno, te veo ahora o sin gato, ¿sí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estos programas lo hicimos ayer ya Con el switch, yo no lo voy a hacer otra vez Que pida un número y diga si es positivo o negativo Buah Introduce un número, n Esto lo comento Para comentarlo en este compilador debe ser igual ¿Vale? Y ahora que diga si es positivo o negativo Venga, que pongo Que tú le metes un número Que ya le hemos metido el n Y me tiene que decir si el número es positivo o negativo ¿Qué pongo? If, venga If, voy a poner entre paréntesis N Todavía no sabemos ver si tiene menos o no ¿Tú qué sabes? ¿Qué ponemos en los if? ¿Qué hacemos en los if? Una condición y la condición ¿Cuál suele ser? ¿L igual? Igual no No, igual a qué ¿L? ¿Los números positivos que son? ¿Qué condición cumplen? Tengo que dar todas las pistas, ¿eh? ¿Qué son mayores o iguales que cero? Pues si es mayor o igual que cero Ceau Y ahora, el número Fijaros cómo lo voy a poner Número Y luego pongo Me salgo de las comillas Pongo dos de estos N Es positivo Y me va a poner Número tal es positivo Y si no ¿Cómo se describe si no? En otro caso ¿Cómo era? No No El se Si no Pues ya sabéis que yo Si puedo ahorrar ahorro Si puedo Pues nada El número es negativo Funcionará, ¿no? Compilar y ejecutar Hay un trabajo Postura Yo Este es un trabajo Tú llegas y estás aquí así ¿Qué quiere usted? Tú vas a un hotel Y estás aquí así Sí ¿Partía así? ¿Qué desea usted? No sé cuánto Tiene que dar una imagen, tío Yo me podía afeitar, pero bueno Introduce un número 3 Número 3 positivo Fijaros cómo me ha puesto el 3 No se ve casi Pero no me ha puesto espacio Para que me ponga espacio Aquí detrás Le meto un espacio aquí Le meto un espacio aquí Y aquí y aquí Y ya funciona bien Hay un trabajo Como iba diciendo Que es probador Probador de software Bueno, ahí también he probado De juego ¿Qué es? Lo del probador de juego Es que no se está perdiendo ¿Por qué? No, no, no Bueno, probador de programa En general Antes de sacar una película Ponerla con las betas Y todo eso Sí Pues eso es que Pero hay gente que prueba profesionalmente O sea que antes de sacar la versión beta En público Y se lo das a ciertas personas Para que jueguen Hay gente profesional que se dedica a jugar Y te dice Oye, esto está mal Esto está bien Esto tira por aquí Tira por allí Esto no me gusta Y es No A mí tú me pones Y yo no soy capaz de hacerlo Yo no soy capaz de tirarme 10 horas jugando Ya te lo digo yo No Pero Pero además tienes que criticar El juego Y tienes que saber de juego Tienes que haber jugado un montón A distintos tipos de juegos Para poder criticarlo con razón A mí me pone a jugar Y yo te digo Bueno, sí Pero tampoco sé decirte Si está bien o está mal Porque como yo no he jugado La industria del videojuego Mueve más Que el cine Yo estoy diciendo Que estudiéis Estoy hablando de videojuego Yo no sé cómo decirlo Entonces Hay un Un trabajo Que es probador de programa A ti te dan el programa Te dan una lista de datos Y tú tienes que ir probando los datos Y viendo el resultado Si está bien o está mal ¿Vale? Yo para probar este programa Solo necesito Dos datos Meto uno positivo Y otro negativo ¿Vale? Pero en un programa Mucho más complicado Con otras combinaciones Seguramente no funciona Entonces En esa combinación Que no funciona Tío lo prueba Da los resultados Por el programa Y le dice Programa 2 Esto está mal ¿Cómo? La he hecho mal Programa 2 Menos 2 Número 2 Negativo Esto lo he copiado ¿No?